Cuando se demota la pelea, ya no voy a dar la escuela mamá, la harina llevó a su pie, no lo voy a hacer, no hombre se te va a llorar mamá, ya mi hija maestra, ya no he visto porque te amo más, maestra, por mi puta y no entiendo, pero poco menos que con la pelea. ¡Esta se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy se trata de realizar tareas que me moja, ¡a dirección se te mojan la tarea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!